José Miguel Neira, más conocido como el bandido Neira, nació en la región del Maule. Se estima que en 1775 en Nueva Bilbao de Gardoqui, actual ciudad de Constitución. Poco se sabe de su infancia y educación, pero se sabe que escapó de su hogar a los 10 años y se dedicó desde joven a delinquir en bandidaje, a vigiato y al hurto de viajeros por la región. Al estallar la guerra de independencia en nuestro país, Neira y su bandolera, compuesta por un número de entre 40 y 60 hombres, asaltaba y asesinaba si era necesario a los encomenderos, viajeros y estancieros, no haciendo distinto si eran patriotas o realistas. Debido a que la política no le era importante, para ese entonces su nombre causaba terror en las zonas de Colchagua, San Fernando y Curicó. Debido a que era buscado por las milicias de la zona para ser ajusticiado, José Miguel tenía una amplia red de informantes y espías, razón por la cual, tras la batalla de Rancagua, el general José de San Martín envía a Manuel Rodríguez para contactarlo y convencerlo a él y sus hombres de que sirvieran a la causa patriota y así poder implementar la estrategia de establecer una fuerte red de espionaje y sabotaje para poder lograr un paso seguro del ejército libertador de los Andes por la cordillera y poder independizar la Capitanía General de Chile. Neira acepta la propuesta, debido a que le era favorable, pues se le absolverían de sus cargos criminales y se le nombraría coronel de milicias, en la condición de no atacar ni asaltar a los partidarios del bando independentista. A pesar de que le cumplieron con lo acordado, tras la batalla de Chacabuco, Neira no modificó su naturaleza de delincuente. Inútiles fueron los consejos de su superior Ramón Freire para que dejase de cometer fechoría y se volviera a una vida más honrada. Por este motivo, y tras el ataque de José Miguel y sus hombres, a una vivienda en los cerrillos de Teno, donde violan a un par de mujeres. El general Freire da orden de apresarle. Posteriormente, el 26 de mayo de 1817, en el periodo de Patria Nueva, tras un breve juicio cayó acribillado por las balas de un pelotón de fusileros, el bandido José Miguel Neira. Y en los días inmediatos, fueron también fusilados Sebastián Gacetúa, Eugenio Mondaca y Pedro Rojas, principales secuaces de Neira. Asimismo, con posterioridad, el general Luis de la Cruz, entonces gobernador de Talca, hizo fusilar a varios negrinos y otros fueron fusilados en años posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!